Bienvenidos a Pongámoslo a Prueba con Fuller. Hoy vamos a poner a prueba las fibras en espiral metálicas que prometen no rayar ni las medias. ¿Serán tan buenas como dicen? Vamos a averiguar. Aquí tenemos nuestras fibras en espiral metálicas que están diseñadas para limpiar sin rayar ninguna superficie, incluyendo tus delicadas medias. Parecen bastante robustas, pero al mismo tiempo dicen que son suaves al tacto. Ahora la vamos a poner a prueba en esta sarténeta. Voy a frotar con la fibra un par de segundos a ver qué tal. Perfecto. De una sola raya en el sartén. Parece que estas fibras están haciendo bien su trabajo hasta ahora. El sartén salió muy bien, pero ahora lo vamos a poner a prueba en un plato de cerámica decorado. Esta es una prueba un poquito más difícil, ya que la cerámica decorada es mucho más sencillo que ese rayo. Vamos a frotar con cuidado y revisamos que la cerámica mantenga su apariencia original. Estas fibras creo que me están convenciendo, pero vamos a una prueba más. Y ahora llegamos a la prueba final y definitiva, las medias. Como sabemos, son muy suaves y delicadas. Vamos a ver si la fibra no le hace nada. Estamos frotando con firmeza, pero con cuidado. Y no, no les pasó absolutamente nada. Realmente son increíbles. Pero voy a poner una prueba más en mis medias. Estoy frotando de la misma forma, con firmeza y cuidado. Y no, no le pasan absolutamente nada. Realmente me convencieron. Bueno, pues parece que sí, lo lograron. Estas fibras en espiral metálicas cumplen con lo que prometen. No rayaron absolutamente nada y pasaron con 10 todas nuestras pruebas. Así que si buscas una opción de limpieza que no raye ni maltrate tus superficies delicadas, estas fibras son tu opción. Y ahí lo tienen amigos, otro producto puesto a prueba con éxito. Solo en Fuller. Gracias. Gracias por ver el video.